Se están tomando buenas medidas, cada quien, cada quien preparándose. Yo le digo al pueblo de Venezuela, ningún país, como lo dice la Organización Mundial de la Salud, está suficientemente preparado para enfrentar esta pandemia, oído a todo el pueblo de Venezuela. Ningún país está suficientemente preparado, se lo digo en primer lugar, a las altas autoridades políticas, militares y policiales presentes, oído, despertemos. No creamos que esto es una crisis más, una crisis más, y bueno, trabajo ocho horas, de ocho a cuatro de la tarde y me voy para casa, ¿no? Estamos declarados en emergencia. Cero burocracia, cero flojera, cero irresponsabilidad. Cero falta de coordinación, es la hora de la coordinación, de la disciplina, del sacrificio, del esfuerzo, de la dedicación. Veinticuatro horas del día. Exijo del gobierno bolivariano, las veinticuatro horas del día, de todos los gobernadores y gobernadoras, oído, a todos los gobernadores y gobernadoras, a todos los alcaldes y alcaldesas, veinticuatro horas del día para manejar esta crisis, para llevarla, para enfrentarla y para superarla como tenemos que superarla. Veinticuatro horas, no es cualquier cosa, no es cualquier cosa. Así estamos, pues. Pero no está de más decirlo en público, y exigirnos y autoexigirnos. Y aquí cada quien le exige, autoexige, viceministros, directores, jefes, jefas, todo el Estado venezolano al servicio de nuestro pueblo para protegerlo, defenderlo, acompañarlo en esta crisis del coronavirus. No es cualquier cosa, sigo insistiendo, es una crisis verdadera. Nosotros hemos enfrentado diversas crisis. Hace un año nos quitaron la luz por un mes, tuvimos un mes sin luz, y le hicieron graves daños al servicio eléctrico que hemos venido progresivamente reponiendo. Pero logramos con la verdad y con la acción cívico-militar-policial unida, afrontar una circunstancia gravísima. Hoy tenemos que activar el mismo espíritu nacional, la misma fuerza nacional, pero activarla de verdadita a verdadita. No es que vamos a salir de esta reunión y todo el mundo para su casa. No. Por el amor de Dios, máxima moral, máxima disciplina, máxima entrega, en los próximos 30 días aquí no duerme nadie, de los equipos gubernamentales, de los equipos policiales, de los equipos militares. Veremos cómo dormimos dos horas, un ratico en la tarde, un ratico en la noche. Pero aquí nadie se duerme en los laureles porque estamos ante una catástrofe mundial. Una verdadera catástrofe mundial y no estoy exagerando. Yo hago mucho seguimiento de la televisión estadounidense, de la televisión española, italiana, portuguesa, de la televisión y de los medios informativos de la China, de Asia. Ahí ustedes ven los modelos. Atención, los modelos. Estábamos hablando con el doctor Jorge Rodríguez, médico, psiquiatra y experto en comunicación, vicepresidente de comunicación del gobierno. Los modelos. Para enfrentar esta situación, ahí está el modelo chino, con grandes fortalezas del Estado, de las fuerzas militares, de las fuerzas policiales, con grandes fortalezas del pueblo chino, de los medios de comunicación, para informar la verdad en tiempos reales, con grandes fortalezas en el aparato médico. Inventaron, crearon, buscaron. No se quedaron en lo que tenían. Multiplicaron por 10 las capacidades de cama, de atención. Oído, pues, el sistema médico nuestro. Público y privado unidos, hoy como nunca. Y ahí está el modelo europeo, que ellos mismos critican. No quiero hacer críticas a nadie. Los mismos europeos están criticando. Que subestimaron la crisis, que no la tomaron en serio. Que no tomaron medidas drásticas a tiempo. Y que eso permitió que se multiplicara. Dice la Organización Mundial de la Salud, que el nivel de crecimiento de los casos de infección y de mortalidad en Europa, superan la velocidad de lo que ocurrió en China. Ahí están, pues, dos modelos. Y el modelo estadounidense, pues. O el brasilero, en este caso. Pero nosotros tenemos que construir nuestro propio modelo. Modelo de responsabilidad, de máxima disciplina social, de coordinación, de cooperación. Un modelo de prevención máximo, al máximo nivel. Ya las medidas preventivas se conocen. Y tenemos que tomar medidas preventivas al máximo. Y en este momento, el objetivo es cortar la cadena de expansión del virus que llegó desde Europa. Ese es el objetivo. Estamos claros en el objetivo. Comando Estratégico Operacional está claro. Cortar la cadena de expansión. Eso solo se corta con cuarentena de todas las personas involucradas, con detectar todos los casos que andan por allí, que han venido de Europa y con atender al máximo esta situación. Con restringir al máximo los lugares públicos. No es mamadera de gallo, como se dice. No es un juego. Cuando estamos suspendiendo las clases, no son vacaciones que estamos dando. Es para que toda la sociedad se discipline. Dicho sea de paso, debe mantenerse el programa de alimentación escolar en escuelas y liceos, coordinados con el Poder Popular y los niños y niñas. Ustedes, en cada estado, tomen nota. El programa de alimentación escolar es una orden muy especial que estoy dando para garantizarle a niños, niñas y jóvenes su alimentación diaria a través del programa de alimentación escolar que se mantiene vivo y activo. Se toman todas las medidas para que sea con máxima seguridad. Cuando estamos suspendiendo las clases, las estamos suspendiendo porque estamos empezando una cuarentena colectiva, una cuarentena social. Y vamos a tomar otras medidas drásticas en ese sentido. Yo quiero, con mucha seriedad, que las regiones de defensa integral, las zonas de defensa integral, en coordinación con autoridades nacionales, del gobierno nacional, con todos los gobernadores y gobernadoras, con todos, con todos, inicien la preparación de decisiones para ser anunciadas y activadas en las próximas horas y días por regiones donde suspendamos las actividades laborales en las regiones del país. De una manera organizada, coherente, estratégica, progresiva, y donde esté presente el poder popular, el poder militar, las fuerzas policiales y todas las autoridades legítimas. De esto están informados todos los gobernadores y gobernadoras, todos. He recibido un buen mensaje de las gobernadoras, del Táchira, de los gobernadores de la oposición para trabajar mancomunadamente de los alcaldes y alcaldesas de la oposición. Aquí no hay oposición y gobierno ahorita. Aquí todos somos venezolanos y venezolanas y trabajamos mancomunadamente por la vida y la salud de toda la población venezolana. Todo. Aquí no hay que tú eres verde, rojo, azul. No. Aquí somos un solo color, el color humano. Un solo valor, un solo sentimiento, Venezuela. Ya basta. Ya basta de jueguitos a la politiquería para tratar de malutilizar o manipular una situación tan amenazante, tan difícil, tan crítica.